Nos fuimos en busca del lugar ideal para disfrutar del campo, aire fresco y una agradable experiencia. Lo encontramos en San Ignacio, Chalatenango, a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Y este es Eco Cabañas Nubes del Pital. Un proyecto familiar que se ha vuelto un sitio de vivencias únicas que solo podrá disfrutar de ellas al visitarles. Es muy importante saber que para acceder al lugar se necesita hacer una previa reservación para que su estadía sea personalizada y placentera. Bueno, nosotros estamos ubicados en la punta más alta del país, justo enfrente del Cerro del Pital, en el municipio de San Ignacio, Chalatenango. Mi familia y yo nos mudamos aquí hace 8 años, después de vivir varios años en las montañas de Guatemala. Y después de disfrutar del frío y del clima allá, decidimos que queremos regresar, estar más cerca de la familia, pero siempre buscar una zona fresca. Bueno, nuestro proyecto intenta ser lo más, podríamos decir, ecoamigable o verde. Hacemos lo posible para producir de una forma en armonía con la madre tierra, a construir de la misma forma. Y esperamos que la gente que nos visita, digamos, tenga nuestra experiencia de ver que se puede realizar una vida plena, tener una experiencia de campo, pero donde realmente intentamos no hacer daño, donde intentamos producir de una forma que regenera la tierra en vez de causar daño. En Nubes del Pital encontramos una bella finca orgánica, donde podrá disfrutar de una agradable caminata, conociendo los cultivos y la forma de su siembra y su cosecha. Aquí encontramos malanga, zanahorias, calabazas, diferentes hierbas y tubérculos comestibles. Y si les visiten el tiempo de su cosecha, tendrá la oportunidad de disfrutarlas en algún platillo que acá elaboren. También cuenta con una hermosa extensión de árboles de melocotón, la cual nos comentan inicia su floración al finalizar el año, y la cosecha entre los meses de mayo y junio. El lugar es maravilloso, el color verde nos rodea mientras disfrutamos de una taza de café, en las áreas de descanso o áreas de fogata. Nubes del Pital es ideal para las familias. Poseen animalitos de granja que pueden ser alimentados por usted y sus acompañantes. Si su intención es venir a disfrutar más de un día, le comento que en el lugar hay cuatro cabañas, con capacidad desde seis, cuatro y dos personas. Cada una está compuesta por espacios amplios y armoniosos con la naturaleza. Nubes del Pital Estamos en Facebook como Nubes del Pital. También tenemos, digamos, a través de WhatsApp, nuestro número es 7024-6928. Y también siempre aceptamos la gente que quiere llegar aquí a pie. Nosotros vivimos en un mundo conectado, pero también sentimos que es bonito cuando la gente llega a estar en contacto con, digamos, los espacios verdes. Entonces no tenemos Wi-Fi aquí, pero sí ofrecemos espacios donde la gente puede convivir como familia, convivir con la madre tierra, disfrutar del clima, etc. Trabajamos de forma colaborativa con diferentes organizaciones de turismo en la zona. Entonces si ustedes quisieran visitar proyectos en el Cerro del Pital, en el río Zumpul, diferentes otros como cultivos de hortalizas, nosotros ofrecemos transporte, guías, para ir a explorar el bosque nativo de esta zona, todos los procesos de cultivos, y sí, disfrutar de ese clima que realmente es único aquí en el país. Aquí también nos dan la opción de traer nuestros alimentos, pero si desea una experiencia completa, le recomendamos poder probar los platillos del menú, ya que cada uno de ellos es una bomba de sabores, y los ingredientes son orgánicos y frescos, ya que están recién cosechados. ECO Cabañas del Pital es sin duda un espacio único de nuestro país, que nos hace salir de la rutina para disfrutar de momentos agradables, acompañados de hermosos paisajes. Esperamos que les visite pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados.